5 cosas que no sabías de la madre más sufrida del cine mexicano. Libertad Lamarque. 1. Debutó a los 6 años en una obra teatral de beneficencia y contrajo matrimonio a los 19 años con Emilio Romero, apuntador del teatro Smart. 2. En una de las disputas que tuvo con su esposo y desesperada por la situación, se arrojó de la ventana de un hotel y gracias a un toldo, el hecho no pasó a mayores. 3. En nuestro país es conocida también como La Novia de América. La actriz tenía registradas alrededor de 800 canciones y trabajó con personajes tales como Jorge Negrete, Marga López, Pedro Infante, José Lito y Sara García. 4. Algunas de sus películas más famosas son Rosas Blancas para mi hermana negra, La Mujer que no tuvo infancia, Escuela de Música y La Marquesa del Barrio, entre muchas otras. 5. Fallece en la Ciudad de México en el año 2000 víctima de una complicación pulmonar. 5. En La Polar rendimos homenaje a las madres de ayer, hoy y siempre. Por la razón que sea, felicitamos a las madres todos los días del año. ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá!